Hola que tal gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo lo que viene siendo la presentación del equipo de esta semana de FUT Champions Esta vez es el equipo ya, última semana de FUT Champions que voy a jugar, ya no voy a jugar más, ya no voy a subir más Pero esta semana se le quería subir la presentación porque cambió bastante el equipo Bueno, la defensa se queda igual, pero adelante, nada más se quedan Renato y Messi FUTIS, lo demás todo cambia Llega este Mbappé Totti, que lo cambié por el TOTS, me parece que el Totti es más, más tocho, puede ser más tocho, ¿no? Bueno, luego en la media cancha en vez de Berratti, Pogba, más físico, le agrego más físico, por ahí un poco más de peligrosidad aérea Así que interesante, agregamos a Ronaldinho Gaucho 95, una carta que quería probar y me lo hice gratis con, bueno, o muy barato prácticamente con las mejoritas que salieron de 10 más 85 Son muy farmeables, muy fáciles de hacer, recomiendo que las usen para sacar a los jugadores Y por último este Cristiano Ronaldo de 99, que también lo quería probar Este Cristiano, vamos a ver sus números, 21 partidos, 28 goles, 10 asistencias, es una carta espectacular La verdad es muy buena carta, es de las mejores que he probado, es muy similar a los Totti's de años pasados de Ronaldo Muy muy top También este Ronaldinho, 20 partidos, 8 goles, 2 asistencias, jugando como MCO por izquierda Messi lo coloco de MCO por derecha Y mis dos delanteros son Mbappé y Cristiano Messi, 112 partidos, 113 goles, 60 asistencias Y este Mbappé, Totti, 21 partidos, 19 goles, 6 asistencias Honestamente, en el caso de Mbappé, no noto tanta diferencia con el Totti's Creo que son muy similares, incluso tengo mis dudas de si el Totti's es un poco mejor Porque tiene más pase, en algunas estrellas es un poco mejor Están ahí y ahí, honestamente están ahí y ahí Luego tengo expulsado este Zambrota que me lo expulsaron en el partido pasado Pero bueno, una vez dicho esto, vamos a comenzar con el partido Y comenzamos contra este rival, ¿no? Que tenía, vean, un montonazo de íconos Maradona, tenía ahí a Vieira, tenía a Talfuti Que es una carta espectacular, evidentemente Tenía también a este Berratti Que es muy buena carta de Berratti, ¿eh? Metí a Pogba por tema química y también porque quería probarlo Pero no significa que Berratti sea malo, ¿verdad? Es una de las MCs mejores que he probado Lo único que el físico sí es un poquito flojo Aquí vamos con Ronaldo que con su megafísico se lleva el balón Ahí recortó a Vieira Y cañonazo espectacular para mandarla a guardar Que la vaya a buscar el portero Luego, siguiente jugadita aquí Ronaldinho Gaucho Pasa para Mbappe Que este Mbappe sí lo noto un poco más rápido que el Tots Pero la definición y el pase me parecen peores Aún así, buen pasito que le pone ahí a Cristiano Y Cristiano definía para el 2-1 Luego aquí tenemos a Tal A Tal para Riccardiño Kaká Kaká se la tocaba para Tal Y a Tal se ponía de frente Y buena definición del rival ahí con Atale Buena definición Me sorprende que usara Tal de delantero La mayoría de gente veo que lo usa de MC En banda tal vez Incluso lateral he visto Pero poca gente he visto que lo usa delantero Aquí buen pase de Mbappe para Ronaldo Ronaldo hace una finta para quitarse el central Cañonazo El rebote le queda a Mbappe Y pues Mbappe no perdona Esa es Mbappe, Totti Nada, nada mal aquí Y pues nos llevamos con esto La victoria 3-2 en este partido Menos tiros Pero más certeros fuimos Era mi sexta victoria En 8 partidos No empecé del todo bien La verdad es que Todos tienen equipazos Pues con los farmeos Y eso llenos de íconos Pero bueno gente Esto fue lo que viene siendo La presentación de este equipo Vamos a ver como nos va al cierre No vamos tan mal Podemos llegar todavía a Elite 3 Habrá que ver si lo logramos Dudo que lo logre Porque también no tengo tanto tiempo esta semana Pero bueno Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten los que estén Para estar teniendo más videos No olviden suave en Twitter Que está en la descripción Instagram y Twitch Y díganme ustedes Con qué equipo terminaron FIFA 21 Y hasta la próxima ¡Gracias!